¿Qué le llama, doctor Mauricio Merino, la estética invencible? Bueno, es difícil reproducir un artículo que se escribe en una conversación, pero lo fundamental, Javier, es que es más estética la posición política, el discurso, la narrativa, más que la posición política del gobierno actual, que lógica, es decir, eventualmente puede contradecir los hechos y lo hace con frecuencia, puede negar situaciones que están lastimando al país y lo hace, puede crear escenarios de conservadores, neoliberales, es decir, encajonar a las personas o a sus preferidos o a sus adversarios, según los humores del día, a partir de un discurso que está basado en la estética, es decir, en lo que se ve, en lo que parece, en lo que se aprecia emocionalmente, Javier. El presidente está tocando emociones basadas, sí, en una evidencia muy potente, que fue el enorme fracaso del sistema político con el que veníamos funcionando a lo largo del siglo XXI, el régimen de partidos derivado de la alternancia, con grandes fracasos, y desde luego la gente quedó muy desencantada y muy irritada con ese régimen anterior, con buenas razones. Pero el presidente está construyendo a partir de ese sentimiento, de esa emoción, ya digo, una nueva estética, la estética del régimen, en donde, bueno, la verdad no es lo más importante, los datos no son lo más importante, la evidencia no es lo más importante, sino eso, las emociones, los sentimientos, lo que se percibe, la estética, Javier. Sí, a ver, doctor Merino, dices, es un gobierno que se apoya muchísimo en las emociones. Entonces, no esperaba en 2018 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador algo parecido a lo que estamos viviendo, no solo en México, sino en el mundo. Y tiene que ver con el durísimo golpe emocional y de dolor también que hasta el momento han significado 53 mil muertos por COVID-19, más los que faltan. Las peores proyecciones marcan que para diciembre alcanzaremos poco más de 100 mil. Y eso también es emocionalmente sumamente desgastante para lo que estamos viviendo como país, como sociedad. ¿Ve, doctor Merino, un cambio de narrativa, un cambio de actitud ante medir justamente la tragedia por la que estamos pasando? No, porque no son sus muertos, Javier. A diferencia de otros sexenios en donde las personas que perdían la vida podían achacarse a una mala estrategia del propio gobierno, como en el caso de Felipe Calderón, hoy mismo se habló del narcoestado de Felipe Calderón. Mira qué golpe estético justo de lo que estoy hablando. Estos no son los muertos de Andrés Manuel, si me permites ponerlo así, Javier. Es solo el resultado de una pandemia, de un asunto mundial incontrolable que obviamente no depende de la voluntad del presidente de la República, tampoco depende de la voluntad, así se aprecia por el pueblo, la gran mayoría, la caída económica y los efectos de esta caída económica. No son los desempleados del presidente, tampoco. Él mismo se ha encargado en este juego del que estoy hablando, de esta narrativa muy elaborada, muy bien trabajada, de decir que en realidad es el resultado del fracaso del neoliberalismo, cuyas peores consecuencias salieron a flote con la pandemia. Él mismo dijo en un arranque de sinceridad, que este sí fue excesivo, que la pandemia le venía como anillo al dedo, justamente porque ni son los muertos de Andrés Manuel, del presidente, ni son los desempleados de Andrés Manuel, del presidente, son resultado del neoliberalismo, son resultado del virus, son resultado de la globalidad, de mil cosas, no de él. Yo no creo que la gente esté achacando estos muertos al presidente y tampoco creo que sus adversarios estén siendo eficientes en tratar de culpar al presidente de todas estas catástrofes que está viviendo el país. Esa es la fuerza de la estética, querido Javier, por eso es que le llamo una estética invencible, estoy persuadido de esto. A ver, doctor Merino, y le pido por supuesto una reflexión, un paréntesis en el caso Emilio Lozoya, en lo simbólico que es, en lo que significa por supuesto para el entorno político y social el nombre, el puesto, lo que significaba en el sexenio anterior. ¿Esta es la estamina, la pila que necesitaba, y ya abrimos esa ventana rumbo a las elecciones de 2021? Es parte, no creo que sea algo particularmente sustantivo, para ser sincero, Javier. Yo creo que es parte de esa misma narrativa, en donde poco a poco se va construyendo una idea, esta sí es una idea antigua, según la cual para combatir la corrupción se mete a la cárcel a los peces gordos. El presidente está actuando, el presidente actual, López Obrador está actuando igual en este sentido que sus antecesores, en la práctica. La diferencia, otra vez, es decir, en la práctica está eligiendo adversarios políticos para inculparlos con razón, no es que se los impete tampoco, las razones efectivamente se corrompieron y efectivamente hicieron cosas inaceptables, pero se seleccionan políticamente para sacarles jugo político, para que tengan rendimiento electoral. Eso lo hemos visto en casi todos los sexenios, por lo menos desde que hay registros, lo hacían ya desde el primer sexenio, el de Lázaro Cárdenas. Esa no es la novedad, la novedad es la forma en que se expresa esa decisión. Es decir, hoy no se combate a Emilio Lozoya, ya un grupo de corruptos, sino que a través de Lozoya se combate a la corrupción, toda la corrupción del antiguo régimen y todo el efecto negativo que produjo el neoliberalismo. Esa es la clave de la narrativa presidencial, que por eso, con esa sencillez, con esa simpleza, ha tenido tanto éxito. Entonces, son ideas muy directas y alguien sale y dice, pero es que no es cierto, la pandemia que tú mencionabas pudo haber evitado las muertes, probablemente, pero la narrativa del presidente no va por esa ruta. Se pudo haber evitado la corrupción de otro modo. Yo mismo lo he dicho mil veces, siguen sin escuchar que la corrupción no tiene que ver con personas corruptas, sino con sistemas corrompidos. No importa. No importa la verdad, no importa el dato, no importa la evidencia, lo que importa es la emoción y lo que importa es la manera en que políticamente conecta el discurso del presidente con esa emoción del pueblo que, por otro lado, necesita no solo, digamos, resarcir el daño que se le hizo por tantos años, sino creer. Necesita una esperanza, necesita un horizonte. El presidente asegura un día sí y otro también que ese horizonte ya está apenas enfrente. No acaba la gente de darse cuenta de que el horizonte siempre está igual de lejos, Javier, siempre está igual de distante, nunca se alcanza. Pero eso me importa. Lo que importa es la diferencia de Tajas. Sí.